Vamos a preparar ensalada de habas. Los ingredientes que necesitamos son 300 gramos de habas fritas de bote, 2 tomates, 3 o 4 anchoas, 1 cebolleta, zumo de medio limón, aceite y sal. Vamos a comenzar escaldando los tomates para poder pelarlos bien. Para ello pondremos una olla con agua hirviendo y echaremos los tomates y los tendremos un minuto exactamente. Al sacarlos la piel se habrá desprendido prácticamente sola y no nos costará nada pelarlos. Por otro lado abrimos el bote de habas y lo escurrimos un poquito y lo echamos en la fuente donde lo vayamos a servir. Pelamos los tomates, les quitamos la parte de la raíz y los cortamos en daditos. Los añadimos a la fuente y ahora vamos con la cebolleta, también nos sirve una cebolla tierna. La picamos bien y la añadimos en nuestra fuente. Ahora picamos las anchoas, le podemos echar las que queramos, nosotros con 3 o 4 tuvimos suficiente. Sazonamos, echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y por último el chorrito del zumo de limón. Lo movemos muy bien y si la podemos dejar reposar en la nevera un par de horitas mejor pues se habrán integrado mucho más los sabores. Esta ensalada además de fácil sorprende mucho en su sabor, pues a mí no me gustan nada las habas y cuando la probé me supo deliciosa.